Bueno señores, aquí estamos ya preparando la sopa de patas, aquí es un solo, trabajala ahorita. Aquí estamos ya en el área de la sopa de patas, esta sopa va a quedar bien rica. Aquí ya pedaciaron las patas, ¿verdad? Ya, aquí están copiadas. Ah, ahí hay más patas. Esta que está sancochada. Vaya, aquí están todos trabajando, todas las señoras ya. Señoras 4x4, mujeres luchadoras, aquí estamos presentes, que no faltamos, hay que hacer el refrigerio que lo den, pero ya es algo. Obvio. Desde un dulce, dice. Hasta un dulcito que lo den, aquí es bienvenido todo. Por ahí vi la tripa, yo pero ya hago, aquí hago. Aquí está, aquí la tengo adentro. Aquí está la tripa, miren, ya está pedaciada. Aquí el muchacho también está colaborando. Ah, le da pena, dice. Miren, Luisita, para la próxima esta yuca está podrida. No, aquí hay otra también, y menos. ¿Ah? Hay otra. ¿Y otra que me la paguen? Vaya. Eso me importa, cancelarla. ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ah, si estoy yo, eso es lo que voy a preparar, ¿verdad? Ahorita. Obvio. Repetir esto para que la gente aquí de un solo mejor. ¿Ah? Ah, vale, mamá. Gracias. Sí. Sí, hombre, y nosotros para esto somos las leyes. Vaya primero en la paloma, güey. ¿Ahorita solo le voy a pegar la yuca? Sí. Despacito, ¿eh? Aquí enfrente, yo no me gusta que ustedes me vayan en los ojos. Sí, es por acá, despacito, también en sombra, pero va a quedar muy lejos por aquí, gente. Hola. No sé qué de visitar a la... ¿Qué tal? Otro video más aquí, de Mamaly Chablón. ¿Qué está esperando? Ah, ahorita el sopón de pata. Sabroso. Ya está bien avanzada, ya todo tiene imposible, ya. Mire, aquí le presentamos un amigo más que traemos al video, al convivio. Este, él es familia de la niña Mamaly Chablón, don René. ¿Qué es de la niña? Sí. ¿Qué son? ¿Qué son con la niña minta usted? Primos eran. Primos eran. Hija de don David y la niña Felicita, es ella. Dice que yo me conocí a la Felicita cuando iba a leñar ya por ahí un monte cerquita de nosotros. ¿Verdad? Sí, estaba todavía ni pensaba. ¿Qué eran familia? Ajá. ¿Estaba joven ella? Estaba joven. ¿No se había casado todavía? ¿Qué? Chifota. Ah, ya ves. Sí. Ah, pues sí, está bien. Entonces. Después de ellos se acompañó con otro hombre por allí. Y nació el más viejo de ese, uno que se llamaba Omar. Ah, sí. Y uno de la... Esa lo dice, creo que por aquí vive. ¿Aquí abajo? ¿Aquí vive? ¿Aquí es la casa de ella? Ah, esa. ¿Ella es la que es privada suya? Sí. Ah, pues sí, ya ven. Sí, sí, ya murió. Sí. Ay, aquí está lo mero bueno ya. Sí, aquí mire. La diversión. Sí. Aquí poniéndole borja al niño. Sí, 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 sí. Hay tomate y cebolla. ¿Qué van a querer? Yo paloma. Ok, va. Primero usted. Ponga el estilo. Va. Vamos a empezar a vender. Porque este es para vender. No, 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 no. Tienes que pagármela. ¿De qué? ¿De limón? No. Me cogieron ya. Bye. ¿Ya no? Bye. ¿Tienes un saldo? ¿Sí? Y aquí estamos con todo. Yo hay una burra para ponerse. Bajo, bajo. ¿Y usted está con todo de un lado? Ah, ¿y usted? ¿Con todo? Yo he entrado con las niñas ahí. ¿Por qué? Ahí se comió. ¿Cómo le van a poner esa purita? ¿Por qué? Aquí estamos ya en el negocio, hija. ¿Qué? 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 Un poco chile, hija. Un poco chile, hija. Un poco chile, hija. ¿Vaya? ¿Vaya? ¿Quién otra? ¿Alejandro? Alejandro, Daniel, alcánzale a las ateres, por favor. Yo vengo a la niña, hija. Que ahorita estamos despechando. Una palomita. ¿Una palomita? ¿Vaya, mi amor? Con todo aquí, hija. ¿Vaya, qué es usted? ¿Ahí está bien? ¿Vaya, hija? ¿Chito? Dígame. ¿La yuca le salió malita, la que tenía en bolsa? Es que hay otra, que es la que traía yo por eso. ¿Chito, bajame? Yo me traje a las dos muchachas porque le han llegado a yuca y ella le traje. No, ahí no hay problema. Si yo no puedo nada. Y le iba a decir a la niña, ya no le dije porque como ya que entra, así se me acabó la cara. ¿Qué? Yo digo que así... Ya le fue, ya le escondió. Mire, yo digo que así... Aquí échalo, mire, mamá. No, sí, así está bien. Aquí échala para que esté con la yuca. Esta es la otra yuca. ¿Qué dinero, hija? Esta va a ser llorada, mujer. Vaya, mi amor. No te vas a pagar la yuca. La paró, mamá. Esta va a ser llorada. No, mi amor, ya no. ¿Vale? Vaya, mi amor. Esta no tiene pollo, papá. No, no. Agáralo, te lo acueras. Yo aquí voy a echar la basura. No, no. ¿Vaya a estar mejor ahí se los voy a ir a echar a los pollos? Vaya. ¿Aquí lo dejo? ¿Cuánto? ¿Por qué hora? Es así. La que viene formando, que es segura. Es que de ellos es un dólar. A ver, le compro un dólar. Repollo. ¿Cuál es la suya? ¿Una, dos, tres, cuatro, seis, siete? ¿Cómo lo va a partir? ¿Ah, y usted? ¿Cómo lo va a partir el repollo? ¿Con cuánto pedazo? ¿El pedacito? Ah, pues ya me haré una palomita. Primero con la otra. ¿Qué abeceras? ¿Y usted? ¿Qué? ¿Ya? ¿E él me la va a dar a mí? ¿Y la palomita él me la va a dar? ¿Qué le ha pasado todavía? ¿Ah? ¿No ha crecido todavía? ¡Ay, señor! Ah, pues voy a esperar que crezca. ¿Con todo? Sí. Vaya. Ah, pues voy a esperar que crezca las palomitas porque las perros muy chiquitas no me gustan. Ah, pues sí. ¿Y la palomita es suya? Vale. Vale, entonces es que es de la cheta, el arroz y la melana. Es que yo cuando estaba chiquita era sequita. No, chicharra, porque todo el mundo quería chicharra. Aquí estamos en estos momentos ahorita apoyando a la mamalicha Blow, ay mamalicha ya me había desaparecido de las redes sociales, como estamos pues, live para la mamalicha, estamos haciendo la cabuda para ver si terminamos de hacer la sopita y tomar todo en el convivio. Esto, esto, esto va a ser de ultimo ma, o paloma, esto es de ultimo ma, mira mamalicha mira que rico, ay que rico mamalicha y te voy a mandar un plato ya por Facebook, o por pasar. ¿Aquí qué le han dado? ¿Qué le han echado? Aquí es ahorita con la cebolla, le hemos echado, pero ya vamos a echar la verdura. Una agua, pipiancitos, elote, pipian, la yuca, repollo, elote. ¿Y hablar quiere ya, que ya? ¿Obraba está? ¿Tenemos nada, ya? ¿Y por favor, ya me olvidó de decirle? Las palomitas, ¿estás viendo? Le llaman la atención. ¿Ya está terminando entonces? Mela con todo, Mela con todo. ¿Echámelo de todo? ¿Ya juega el negocio? No, todavía me falta. ¿Y me le pones un poquito de amor? Ah, yo no sirvo para esa mierda. Aquí me pone un poquito de amor y cariño. Toma, lo pelan. Me pone el amor a mi marido. Pero a una mujer, bien. Un poquito de amor. Ufa. ¿Cómo no, hija? No me he tomado. No me he tomado. Vaya. No, pero no te estoy sintiendo amor, te pudo. Vaya. ¿Qué le faltan? Está doceado aquí, mire. ¿Le ha ido mal entonces? Me ha ido mal en el negocio. No, no, demasiado. Ya vas a ver que cuando salgas Diosito te va a poner una... ¿Para qué no quieres agua? Dejo creerlo vos también. ¿No quieren agua? ¿Para qué? No me digas a mí porque yo confío en Dios. ¿Por qué está el examen? ¿Para don René? ¿Cuánto, Luisito? Sí, por favor. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Chica, pero te lavaste las manos para hacer eso. No, si a mí me vale verga. Yo más clientes he llamado. Si no me lavo las manos, ¿verdad? Entonces no queda lo alimentado en las chicharras. La vitamina no queda ahí. La vitamina C. Vaya, mi amor. Aquí está la chicharrita. Más tarde se va a comprar. ¿Vay? Más tarde. Dos coras, dos coras. Bueno, voy a hacer la cuenta cuánto me salen todos. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Ano está con un cuaderno ahí? Sí, pero no traje lápiz ni cuaderno. La mente. Ahí está. ¿Qué no te voy a encorazón a usted, pues? ¿Ah? ¿Qué no te voy a encorazón a usted, pues? No dijo que sí. ¿Eh? ¿Contenta que me la iba a regalar? Vale, entonces aquí ya terminó. Ya mira, chimolito para la sopita, mamalicha. Miren. Ahí está la cebollita. Ya estamos en el picadillo. ¿Y ese que le van a volver al chile? Chile, cilantro. Bueno, yo le pongo en la taza eso. No sé si la mía lo hiciera. Sí, porque... Bueno. ¿Qué, niño? Al boladito derecha después a la sopa. El picadillo para la sopita. Sí, sí. No, es que ahí al gusto que no se hace aparte. El que quiere, se le echa. No, a la mitad le voy a echar chile, a la mitad no. Porque yo no se le hace daño. Sí, sí. No, a la mitad le voy a echar. No, a la mitad le voy a echar. Sí, sí. Sí, sí, mi amor. Yo me voy a echar chile. Me hace daño, pero lo voy a echar. ¿Qué? Hace las palomas y usted votándolas. Imagínate. Ay, que usted se quería y dar con los pollitos para que coman también palomas. ¿Está decepcionada? Decepcionada porque llevo toda la paloma. Mire, pues con qué sacrificio hice yo las cosas. Decepcionada. No, hijo alule. ¿Quién dijo miedo? Estamos bajando los limoncitos ya para el sopón. Ya tenía espinas aquí. Ajá. Cuidado, William. Yo creo que usted ya sabe lo que es quebrarse. Ajá. Ajá, no, me tiene que cortar unos por unos treinta. Corta los limones para chacar el jugo. Sí, aquí estamos ya. Ya le di uno, pero si come a mis hijos, como que ellos coman. No, porque a él le va a caer yo, yo me voy a caer mal, ¿no? Un limón, yo hermano, que le corto. ¿Ya me corto el limón, chile y el guayste? Mejor me va a caer. Ay, es que yo me un cargo. No, mi amor. Hay que cortar bastante y hay que sacar el jugo, como lo hago yo. Es que ese paliado se me ayuda mucho. Pachimol y cebolla. Así me ayuda mucho cuando caen. No hay otro cholo, miradito. No hay chate. Dale, William. Una mierda tan dura. La puta vamos a poder tocar. El hombre araña. El hombre araña. Pero de que duele, duele. Ay, tíralo, ya lo voy a recoger yo. De eso sí. De eso sí duele. Ay, no, hombre. Y este varón sí, miren. Este es más largo. Como es largo, rapidito. Como es largo. Están comiendo el hueso, miren. Chupando el hueso. Todo eso tiene que chupar. Chupando el hueso. Vaya. Pobrecita. No le voy a dar sopa. No le voy a dar sopa. No le voy a dar sopa, mamá, ¿eh? Está bien que tenga sopa. Pero no me voy a dar sopa. Conté para su paso el hueso. Deme a mi comida, va a decir. Para eso les mandé la pata. Porque sacaron el nervio y comer el nervio. Y aquí para no me voy a dar sopa. El nervio que queda aquí bien rico, ¿eh? Es bueno, si es el... Ah, ya no está. Ah, vuelta a la bolsa, hijo. Tía, ¿y ahora aquí queda echado el elote? Sí, queda echado la verdura, el elote, el huesquil. El elote, el huesquil y el montito. ¿Sí, qué hace qué es? Cilantro. Cilantro, ¿eh? Cilantro. Solo falta el repollo, el aguacate y el ticiano. Aguacate. Repollo, alamones. Pipianes, plátano, tripa. No, cita. Hola. ¿Y por qué no echa la tripa? Ya saqué a la mamá. Sí, a voltear. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Echa la misma. Le va a caber todo ahí. Dice que no. Entonces hay que dividirlo en la olla. No lo voy a echar todo. No lo voy a echar todo. Porque vamos a dividir. No, no, no. No voy a echar la parte. Sí, ¿eh? La agua que sobra. Estamos otro poco, ¿no? Sí. Es mejor que agarre todo el sabor y después se aparta en la otra. ¿La tripa? ¿La ha hecho toda? Claro, pues. Sí, pero que agarre. No, no, hija, mire. Ah. Vaya. Porque ya en que hay otra olla, vamos a echarla. Vaya. Ah, pero cuando herva así. No, no rebalsa. Lo único que vaya. Está ahí moviendo la sopa de patas. Que cuando ella venga vamos a hacer tres peroladas, dígale. Sí. Está riquísima. La tripa, el elote, el piaña, el whisky, la zanahoria, de todo. Lleva esta sopa, mire. Vaya, mamá. Saborito. Está pura uva, está ahí. Miren. Está bien rica. Todo. Lo buenísimo. Mi amor, le falta sal a esto. Es que no le han echado todo. Ah, no le han echado. Vaya. Miren, mamalita, le tengo una queja de la chaca. La paloma la tenía bien tostadita. Miren, ella me la echó vergo. El limón, ese me aguadió, mire. Vaya. ¿Y la solución qué? La yaguar no me gusta. Vaya, ¿cuál es la solución, Inmanda? Que la samangueye es para que se endure. Jajaja. Jajaja. Miren, pecho. Orgullo. O sea, el hijo. Opa, que le mandas a la vida. ¿Qué? 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 Esa es la mejor vela, la hija, mire. Y usted que no se ve echado el rollo, hija. Los aguacates queremos. No toma agua. ¿Por qué los publica tres por el dólar y después dijo que a dos horas? Mentira. ¿Qué? ¿Ah? ¿Ellos están más caros? Acá están los americanos, los mexicanos, no los... Ay, le dicen, pero usted tiene que ir a los a treinta. ¿Qué? 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 No, fría. Dos dólares le voy a empatar con el aguacate yo. Ya le he hecho. Ya está. Miren. Jajaja, le pusimos toda la verdura. Ya va a estar. Yo cuando yo me llame, ya no los pudo. ¿No? Ya estuvo. No. ¿Cómo? Le estaba hablando de que cayó ese nieto Ah, le voló Fíjate que la leña está reventando Sí Suscríbanse a Mamá de Lecha y a Vlog Y denle like y toquenle a la campanita Para recibir las likes Las notificaciones No, por encima Bueno, señores, aquí ya está la sopita Ya está lista Esto está reventando Esto ha sido todo por este video En el próximo vamos a grabar Un día estamos saboreándola Probando la rica sopa porque Observen, se ve riquísima